La misión 8, la gran acometida. Let's go. Vamos a ver. Los Zerg, atraídos por la señal de sus inversores de Sai, se arrojaron sobre las confiadas fuerzas confederadas y las aniquilaron. Una vez más, la flota de los Protus, bajo el mando del Alto Templario Tassadar, llegó e incineró el planeta. Vamos a ver. El gran empuje de nave Comandante Hyperion, manteniendo el perimeter vital sobre el Capitolio sobre la ciudad de Tarsonis. Saludos, Comandante. Retiriendo transmisión entrante. Se acerca la hora de nuestro ataque final contra la confederación. Sin embargo, antes de poder atacar Tarsonis, tendremos que abrirnos paso a través de las poderosas defensas de la confederación. El general Duke te informará. He defendido Tarsonis en más de 30 grandes batallas, así que conozco perfectamente bien sus defensas internas y externas. Hay que ver las formas orbitales principales que son utilizadas como zonas de estacionamiento de la flota confederada. Si asaltáramos la plataforma central, causaríamos suficiente jaleo como para que una pequeña puerta pudiera abrirse camino a través de las defensas planetarias. General, estoy impresionado. Jamás pensé que fueras del tipo asalto frontal. Ni yo del tipo traidor, pero bueno. Es lo que hay. Lo mismo hicieron con nosotros. Ok. Objetivos. Eliminar todas las fuerzas confederadas y Duke debe sobrevivir. Vamos a ello. Tengo que decir que hace como una semana o dos que no toco el StarCraft 1. Así que no me voy a acordar de las hotkeys. Que ya sabéis que yo me lo tomo como si fuera una partida de ladder. No me voy a acordar de las hotkeys. Vamos a empezar como de cero. Pero bueno, me costará porque pillarlo. ¿Está todo flotando? Supongo que tengo que ir con... No puedo seleccionar varios edificios con... No puedo hacer grupo de control de todos los edificios y demás. Los command center vuelan muy rápido. Vuelan muy rápido los putos command center. Vuelan muy, muy, muy rápido. ¿Habéis visto como vuela esto, tío? En StarCraft 2 es súper lento. Vale, hay una base confederada aquí. No, esto... Increíble. El escuadrón alfa jamás habría dejado a su equipo. A esto le llamo yo ser un chabucero. Nos han dejado todos los addos aquí listos para... Para que pongamos nuestras cositas. Vale, vamos a colocar todo entonces. Ah, el este de la fábrica no es esto. Vale, ah... Vamos a mover todo. Esto es para la... Science... Science building. Y esto para... Ok. Y tengo por aquí las naves. Tenemos el Hyperion y tenemos tres espectros de estos. ¿Esto va aquí? No, 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 no. Vale, ok. Perfect. Debía haber estado... Haberme... Joder. Como digo, no me acuerdo de los hotkeys, así que este capítulo va a ser un poco... Yo recordando. ¿Con la V en los VCs? Qué raro. Ah, vale. Tengo... Se me había olvidado que tenía a mi gente en... En las estas, en las... Las llamo Saddles, pero Saddles son las de los... Las de los protos. Esto eran... Coño, los putos transportes. No... No me acuerdo el nombre. A ver, era CD para el... Ok. Tengo... Lo dicho, tengo que recordar todo... Todas las hotkeys y demás. Esto lo vamos a mandar a patrullar. Patrullar era con la R en este juego, en vez de con la P. Y a... Al Hyperion... Lo vamos a enviar a patrullar también. De hecho, ahí tengo... Otro addon. Ahí tengo otro addon para poner. Tenemos que cubrir a... A los que están minando. Vale. Este addon era para... Para la barraca, supongo. Bueno, ¿para qué cojones es eso? Para el otro command center. Sí, tiene pinta que es una... Para tirar bombas nucleares. Ah, no. De hecho, claro. Es que hay otra base ahí. Vale, entiendo. Y tenemos alguna tropa por aquí también. Ah, vale. Pues vamos a patrullar por aquí con esto. Tenemos un par de ghosts. He pulsado a la P para patrullar. Vale. Vale, entonces esto lo podemos aterrizar por aquí, por ejemplo. Esto va a ser Control 2. Depósitos extra de suministro requerido. ¿Por qué ha dejado de construir el depósito? ¿What? Depósitos extra de suministro requerido. Dejó de construir el puto depósito y se me ha regresado un huevo. Vamos a poner a... Esto en el grupo de Control 3, por ejemplo. Y seguimos patrullando. Esto era para hacer nukes. Sí, era para hacer nukes. O sea, que podemos hacer bombas nucleares ya, gente. Podemos hacer putas bombas nucleares. Vale. Vale, esto va a ser en el grupo de Control 4. 5. Esto era con la S. Ok. Vale, mira. Lo voy a hacer como siempre. 2, 3, 4. Ya estoy acostumbrado del... De... StarCraft 2 hacerlo así. Tanque con la T. Y los Command Centers. 1 y 4. Bueno, 1 y 5 porque este es el 4. Vale, entonces aquí era para construir con la CCD. Ahora mismo, señor. He pulsado la V. Vale. Vamos a ir ganando velocidad ya a partir de ahora porque ya me acuerdo de todo un poco. Ya me acuerdo de todo un poco. Ah, no estoy sacando gas. ¿No hay alguna gasera por aquí? ¿En ningún sitio? Hay una gasera ahí abajo. ¿Cuándo se construye la puta gasera? Con la R. No hay bastantes monedades. No hay bastantes monedades. Pues está a tomar por culo la gasera de la base. No hay bastantes monedades. No hay bastantes monedades. Está a tomar por culo la gasera de la base. Estoy escuchando. Vamos a poner el R. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo, tío? No sé si lo tengo... Lo tengo suficientemente alto, ¿no? ¿Qué temazo? ¿Qué puto temazo? Terran... Creo que está en la Terran 2. ¿Qué temazo? No hay bastantes monedades. Vale. Lo de tener dos command centers de inicio me agiliza mucho la tarea porque voy a poder sacar el civis de dos en dos. Órdenes, capitán. No hay bastantes monedades. Vamos a seguir haciendo suplis, que me voy a quedar supli block. Sí, señor. No hay bastantes monedades. De hecho, debería enviar primero a estos civis al gas. No hay bastantes monedades. No hay bastantes monedades. Me voy a quedar sin puto gas. Sí, señor. Vale, y este... No sé con cuánto se satura a tanta distancia. Supongo que cuatro estará bien. No hay bastantes monedades. No hay bastantes monedades. Pero bueno, vamos a seguir haciendo marines. Cambiando mientras a algún que otro tanque contra mineral. Y bueno, mi... Mi producción de... Mi recogida de mineral va a ir aumentando ahora bastante. Sí, señor. Así que... Me va a asustar bien. Me gustaría empezar a hacer tanques ya. Y de hecho, debería investigar... Esto, el modo de asedio. Voy a investigar primero el modo de asedio, que va a tardar, y luego empecé a hacer tanques. No hay bastantes monedades. Esto es con la... Esa. Vale, ahí tenemos el modo de asedio, mi investigación. Y ahora mi producción va a subir bastante. No hay bastantes monedades. No hay bastantes monedades. Necesito suplir pues todo el puto rato. Ahí está. Estoy a punto de quedarme suplir ya y... Y he ido haciendo más o menos... Depos todo el rato. De hecho, me he quedado suplir ya. Necesito, después del suplir que he hecho, hacer otro. De hecho, igual debería hacer los suplir ya de dos en dos. Vale. Esto está por aquí. Esto por aquí. Ya tengo la investigación de los tanques de asedio. Vamos a hacer... Un tanquecillo por aquí. Seguimos con los... Ahí ya se nota que voy teniendo más que comer. Ya voy flotando minerales. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hijo de puta! ¿Me han matado uno de los espectros? Creo que me han matado uno. Vamos a patrullar con el Nolab 2 por esta línea mineral. ¿Qué pasa, Goomba? Muy buenas. ¿Qué ha pasado que te ha ido a... Pues a... Esta vez sí que he comido antes de... Del streamer. He comido unas croquetillas, pero muy poca cosa. Como para desayunar un poco y demás. Y bien, ahí vamos. Aquí estamos haciendo las series ascendidas. Acabamos el otro día el random lock de Pokémon Rubio Mega. Y hoy estamos con... Terminando la campaña Terran de StarCraft 1. Así que... Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está mortándole. Voy a hacer una Saiyans Vessel por si me atacan más espectros de esos que no se pongan en invisible. Y voy a hacer un par de barracas más. Me sobra Supli ahora, así que puedo... Era con la B. Voy a hacer un par de barracas más. Incorporándome algo porque hay algo en el camino. ¿Sí, señor? Te escucho. Vale, ahí estamos. Joder. Vale, ahí están. Dos barracas más. Seguimos con la producción de civis. Creo que ya tengo saturada la línea de arriba. Porque no sé exactamente cuántos son para saturarla. Así que... Vamos a saturarla de abajo y vamos a mandar uno más al gas, por si acaso. Vale, aquí vamos a seguir haciendo tanques. Y necesito... Ojo. Vale, se están difundiendo. Necesito más Suplis. Necesito más Suplis. Voy a hacer los de A2 porque si no... Vale. Vale, el tanque. Ponemos otro. Y ya tengo las barracas prácticamente listas. Esto era con la O. El modo asedio. Vale, ready. Podemos ir empezando a atacar. Que nos alargue mucho el coso. Me parece que... No necesito más... Más exilis. Me parece que voy bien ya de producción. Vale, como el tanque... Ah, están tallándome mucho el tanque. De hecho, va siendo hora de atacar porque este tanque lo he puesto demasiado adelante con el boom que se va a morir. No, quería tirar una Matrix Defensive ahí. Me han destruido los dos tanques, eh. Ojo. Me han destruido los dos tanques. No pensé que fuera a haber tanta resistencia aquí. No sé si puedo poner en modo asedio. Ah, me he tenido que tirar para atrás, pero... Es que... Ah... Está jodido. Voy a hacer un par de barracas más, eh. Joder, se me va a olvidar que no puedes construir si tienes seleccionados a dos a la vez. Vale, bueno. Ah, nos vamos a plantar ahí. Nos vamos a plantar ahí. Al menos él no va a poder pasar. Vale, a producción de civis bien. Solo necesito ir pillando más tanques. Además estoy matando todos los refuerzos que vienen por su parte. Debería cubrir esta línea de minera, que no tengo nada. Con un solo espectro de estos no puedo. Pero bueno. Ojo, atacan bien, eh. Atacan bien en esta pantalla. Y ahora, necesito otra science vessel. Vale, con cinco barracas deberíamos estar bien con la producción que tenemos. Voy a ir avanzando centímetro a centímetro con los tanques. Mientras sigo haciendo maléis. Vale. Ah, necesito estos dos. Hacer suplis. Ah, tú hacer suplis. Tú hacer suplis. No debería faltarme el supli pronto. En ningún momento pronto. Me sigue mandando los tanques sin asedio. Así que ahora mismo sí que tengo una buena posición aquí. Ahora mismo sí que tengo una... Bueno, igual tan buena como para avanzar tanto no. Pero con el apoyo de los tanques sí que puedo ir avanzando. Ahí llegan mis science vessel. Puedo avanzar un poquito más los tanques. Bueno, me van a destruir este tanque. La matriz se tira con la D. Ok. Tenemos que seguir la producción de marines. Que si no, la liamos. Vale. Tanques, 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 tanques. Más tanques. Más suplis, más suplis, más suplis. ¿Dónde están mis suplis? Aquí. Más suplis. Ahora mismo ya sé que me va sobrando el... El suministro. Podemos ir avanzando con los tanques un poco. Podemos ir avanzando con los tanques. Estoy sin mineral, no jodas. Yo quería que... Ah, vale. Porque se está acabando ya la mina. Supongo que vamos a tener que buscar a... Un sitio para expandirnos. Por aquí cerca. Vamos a tener que buscar para expandirnos, sí, sí. Vale, en este sitio estará atrapado. Como no puedo hacer nada más, vamos a hacer un suplipo aquí. Y se quedará, supongo, atrapada para siempre. Seguimos. Marín, 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 marín. Tanque, tanque, tanque. Tanque, tanque. Vale, no me queda... No me queda acoso, pero... Ah, vale. Lo voy haciendo ahora. Todos los tanques fuera de este tío. Y todos los tanques avanzan. Justo cuando me ataca un goliath. Tiene mucho Starcraft no seré débil y le daré una oportunidad. El Starcraft 2 es mucho más fácil que el 1. Este es Starcraft 1. Starcraft 1 es mucho más difícil que Starcraft 2. Starcraft 2, con aprenderte las teclas y demás, es disfrutable. O sea, igual si me ves jugar a mí y dices, wow, no, esto es imposible. Pero no, es muy disfrutable. Solo con aprenderte las teclas. A mí me parece que la gente se pone nerviosa y tal y quiere ser buena muy rápido y eso. Pero solo con aprenderte las teclas puedes jugar y pasarlo bien. Ojo que me jodan la serie en Bersel. Vale. Ah, todos los tanques fuera. Y seguimos avanzando. Sé que hay un búnker por el otro lado. Así que no quería ponerme la serie todavía. Vale. Ahí lo tenemos. Seguimos avanzando con todo. Marín, 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 marín. Tanque. Suple. Bueno, asedio. Tengo que acabar con el búnker que hay por este lado. Con ese búnker. Vamos a avanzar con los marines. Al principio la soledad que me mandaba a la máquina eran grandes, pero ahora no son nada. Tengo yo mucha más producción. Marín, 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 marín. Tanque. Vamos a enviar los refuerzos. Y vamos a enviar al Nolot 2 también. Vamos a enviar al Nolot 2. Marín, 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 marín. Tanque. Enviamos refuerzo de tanque. Enviamos refuerzo de marines. Vale. Control, click. Fuera. Modo asedio. Avanzamos con todo. Avanzamos con todo. Avanzamos con todo. La science vessel para Dante. Marines. Seguimos atacando por aquí. Y ahí me puedo expandir. Ahí estoy viendo la línea de minerales. Modo asedio. Marín, 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 marín. Pues si le das una oportunidad a Starcraft 2, avisa porque te puedo ayudar bastante a jugar a Starcraft 2. Es un juego aparte que me gusta muchísimo. Si te gustan los RTS, el Starcraft 2 te tiene que gustar. Vale. Ojo, estos han avanzado demasiado. Estos han avanzado demasiado. Hay tanques ahí. Vale, vamos a retirarnos. Marín, 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 marín. Más tanques. Refuerzos de marina y tanque. Con los nuevos enemigos. Vale. Estos vamos a enviarlos a explorar por aquí. Ya estoy en un punto de producción en el que me da igual sacrificar unidades. Así que las vamos a enviar en oleadas completamente random a explorar todo el mapa. Porque igual voy a ganar. Lo único que el Norad 2 no puede morir. Así que el llamado canal en el búnker. Ahí está. El Norad 2 no puede morir porque fracasamos la misión. Tengo ya tanta producción que es eso. Me da igual a ser poco costo eficiente. Lo que sí que necesito es... Ah, ya envié uno. Perfecto. No sé si volar mi command center de arriba. Sí, voy a volar mi command center de arriba yo creo. Era con la D. No necesito construir otro aquí. Puedo volar este y ya está. Vamos a seguir haciendo supli-dipo que me voy a quedar a supli-block. Y seguimos explorando con todo. Seguimos explorando con todo. El enemigo ya no puede hacer nada contra mi producción superior. No me cuido de tardar mucho en expandirme. Ah, investigando sin mineral. Aquí me puedo expandir otra vez. Pero bueno, ya tengo suficiente... Suficiente producción como para ganar. Así que vamos a atacar por todos lados. Sin más. De hecho por aquí tienen cositas. Marín, 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 marín. Vale, por aquí no hay gran cosa. Vamos a enviarlo todo al flanco derecho. Que es donde parece que está toda la fiesta. Por aquí no encontramos nada. Todos mis exibis que han parado de trabajar porque ya no queda mineral ahí. Y mi command center no sé dónde cojones está. Está todavía de camino. Mi command center está en camino a uno. Le he mandado a hacer follow a... A todos estos exibis. Le voy a mandarlos a la línea mineral. Vale, marín, 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 marín. Seguimos enviando a mi gente. Seguimos enviando a mi gente. Que por aquí me están rechazando ya. Por aquí me están rechazando. Tengo que enviar refuerzos aquí. Por aquí ya me están rechazando. Vale, vamos a poner un tanque aquí para destruir ese búnker. Vamos a cubrir con marines. Y vamos a seguir con la producción. Aquí tengo un montón de refuerzos. Vamos a ir enviándolos. Están atacando mi línea mineral F. Voy a enviar al Norad 2. Pero como me muere el Norad 2, estamos Jodidos. No sé por qué no aterrazo. Ah, porque no podría. Me están atacando mi puta línea de minerales. Vale, seguimos con los marines. Marín, marín, marín. Ah, tanque, 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 tanque. Tengo un cojonazo de gas. Creo que tengo demasiados en el gas. Por eso es que no puedo gastarlo eficientemente. Vamos a hacer una base. Vamos a hacer una base aquí arriba. Aunque, bueno, es que no puedo defenderlo bien. Vale, enviamos los refuerzos. Por aquí todavía tengo buen aflu de marines. A pesar de que los estoy enviando sin ningún cuidado, todavía me aguantan. Tiene buen número de tanques, pero yo tengo más marines. Bueno, asedio. Marín, 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 marín. Seguimos enviando gente. Por aquí no hay nada. Seguimos enviando a la gente. Vosotros vais a investigar por aquí. El norad 2 no puedo perderlo, pero lo vamos a enviar. Por aquí el marín, el solo... Vale, vamos a enviar a esta gente. Y vienen refuerzos por arriba. Vamos a enviar al norad 2. Marín, 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 marín. Tanque. Y seguimos. Subimos por aquí. Me están repeliendo, creo. Me queda cada vez menos tropa. Creo que me están repeliendo. Por enviar las tropas sin cuidado, sin mi crearlas. De hecho, sí, su producción de tanques es bastante grande. Voy a juntar algo de... Voy a juntar algo de army, porque si lo envío así, lo estoy sacrificando sin más. Voy a enviar a todo el mundo a la vez. Vale, seguimos enviando refuerzos. Y ahora, ahora que hay unos cuantos que están... Ahora que tengo una fuerza más o menos, vamos a ir enviándolo. Este lo voy a dejar en la serie de aquí. Vale, eso está bien. Ya estoy minando de aquí también. Y de aquí se me va a gastar pronto. Vamos a enviar todos estos por aquí. Vale, tengo buenos refuerzos. Vamos a ir enviándolos. Por aquí. Todos los que están defendiendo. Y el norad 2 a atacar. Ya me he hecho con esta posición gracias al tanque en asedio. Así que vamos a ir avanzando. Ya a este tanque lo puedo ir avanzando. Lo voy a poner en la esquina. Ahí está. Más marines. Seguimos enviando los refuerzos. Y ahí llega mi flut de marines. Vamos a enviar al norad 2. Me voy a hacer un llamado canon. Esco de Y. Ok. Al tanque para que caiga rápido. Eso es. Y enviamos a todo el mundo. Ahí llega otro tanque. Perfecto. Seguimos con la producción. Seguimos con los tanques. Esta misión me está durando mucho ya. Esta misión me está durando mucho. Pero bueno. Ahí estamos atacando la fábrica. Así que. Su producción de tanques va a bajar mucho ahora. Seguimos enviando los refuerzos. Esto se está gastando ya. Esto se está gastando. Me están enviando marines. Desde alguna otra localización. Vale. Seguimos haciendo. Todas las tropas. Enviamos refuerzos. Enviamos los refuerzos. Y seguimos avanzando. Vale. Esto está totalmente controlado. Ahí están minando. Vamos a destruirle la economía. Ojo. Tiene un Battle Cruiser. Debería enviar al Norad 2 o algo. Aunque debería repararlo también. Por si acaso. Vamos a enviar unos pocos por aquí abajo. Que todavía tiene suplices ahí y demás. Vale. Con este flujo de marines. Vamos a terminar de explorar el mapa. Con estas vessels también. Por si hubiera alguna cosita por ahí. Y estos tanques ya pueden moverse. Por el mapa. Vale. Seguimos enviando refuerzos. Supongo que solo queda lo de la derecha. Pero... Ojo que me puede morir el Norad 2. Si no lo refuerzo pronto. Que está dos contra uno. Si muere el Norad 2 perdemos la misión. Así que... No me la puedo jugar. Mierda, mierda. Se me muere el Norad 2. Se me muere. Tengo que repararlo ya. O pierdo. Tengo que repararlo ya o pierdo. Vale. Enviamos los refuerzos. Está haciendo retroceder con dos Battlecruisers solo. También porque no estoy enviando bien a mis marines a por el dios a matarlos. Ha bajado mi suple muchísimo desde que aparecen los Battlecruisers. Pero bueno. Creo que he mirado todo el mapa y creo que solo queda esto de aquí. Así que en cuanto repare al Norad 2. Estamos... Estamos bien. De hecho. Por aquí ya no queda una mierda. Vamos a tener que ir mirando la del otro lado. Vale. Esto es con la D. Y esto con la Z. Vale. Los Battlecruisers han puto muerto. What? ¿Dónde? ¿Dónde me están atacando? Oh, entiendo. Me están atacando con un Raven por ahí. Vale. Vamos a hacer una Science Vessel. ¿Con qué botonera? Con la C. Vamos a ver si acabamos con esto ya rápido. No debería quedarle mucho más. No debería quedarle mucho más. Digo. ¿Están atacando mi base? What? No me lo esperaba. Lo malo que para mirar el gas lo estaban mirando de aquí. Pero bueno. Ya me da igual ser ineficiente en ese sentido. Vale. Esto por aquí. El Norad 2 a tupe lo vamos a enviar. Y aquí no queda gran cosa. Oh, me están atacando con el puto Battlecruiser. Me vas a enviarle todos los marines. Yo creía que era con un Grey. Con lo que me estaba atacando. De aquí, aunque siga produciendo Goliath, o sea, no va a hacer nada. Vamos a explorar con las Vessels. No debería quedar mucho más. O sea, estos deberían ser los dos últimos edificios. Pero por algún motivo sigue sacando tropas de algún sitio. Así que, sí que debe haber otra base. Porque esos Battlecruises no se ha podido hacer de la base que le quedaba. Así que, algo le queda en algún sitio. Y necesito las Vessels cargaditas de marines. Para explorar lo que sea que falte. Vamos a hacer un drop en la base que le quede. A ver, único sitio sin explorar tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí, al norte. Creo que de algo. De hecho, ahí está. Toda su producción de Battlecruises y demás. Vamos a tirarle un Yamato Calona ahí. Necesito traer las Vessels aquí. Queda otra base también arriba. Justo ahí queda un búnker. Vale, vamos a destruir esto. O sea, la misión está completamente acabada. Pero tengo que destruir... Esto no es como en el ladder que... Que cuando ya no pueden ganar se rinden aquí. Aguantan hasta que le destruyes todos los edificios. Vale, listo. Solo queda un edificio más. O unos cuantos, no sé. No queda gran cosa ya. Creo que parece que hemos tardado mucho en esta misión. Pero bueno, había... Al principio tenía grandes oleadas. Me he estado rechazando bastante tiempo. Pero al final con mi producción superior he podido... He podido darle al payaso este. Así que... Vamos a sacar el búnker este. Y ya estaría. De hecho, el búnker está vacío. Así que solo nos queda esto. Solo queda esto ya. Vamos a enviar los refuerzos y ya estaría. Dos edificios y fuera. Yes. Big Darkseid y Tipex. Muy buenas. Estamos con los canjeos de... Vamos a ver. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Menx se está volviendo un poco cabrón. Porque... O sea, lo utilizar si hay emisorios para librar a... De la confederación a las colonias limítrofes que están oprimidas y demás. Y están siendo sujetos de pruebas de... De estos si hay emisorios por parte de la confederación. Vale. Pero ahora lo voy a utilizar en un planeta entero simplemente con la intención de conquistar. O sea, que Menx igual está... Convirtiéndose... O quizá lo fuera desde el principio... En... Precisamente lo mismo que la confederación, ¿no? O sea, simplemente se ha vuelto un conquistador aquí. Vale. Ganamos la misión. ¡Ganamos la misión!